Para cocinar un corte en la sartén y que quede en su punto, en este caso un New York Whale Cross. Ya ven que en la sartén suelen saborizar con algunas hierbas de olor. Pues bien, en esta ocasión solo le pongo sal saborizada de abonero con jamaica. Esta es la sal que estoy utilizando, suelo usarla para la mixología, pero en la carnita también le queda bien. Ya derretida la mantequilla y fusionada con el aceite de oliva, colocamos en la carnita, sazonando por el otro lado. Dándole unos 3 minutos para luego voltearla y darle unos 3 minutos más, con unos cuantos baños aromatizados. La sacamos, dejándolo reposar unos 5 minutos, rebanamos y listo. Checa de esta belleza, en su punto, todo un manjar. Yo preparo unos gnocchis en salsa de quesos, receta que ya te he compartido aquí mismo, ideal para una cena romántica. Colocando encima la carnita con un poco de queso parmesano y listo. Esta belleza, ahí queda. Ya solo nos queda disfrutar de esta auténtica delicia.